Reza un bicho que el que se lleva de consejo muere de viejo. Todo el que sigue la plataforma de Alofok Radio Show, Alofok Media Group, sabe la crianza que le estaba dando el doctor Nastra a su hijo. Porque hubiera un par de percances que quedaron grabados, donde lo aconsejaban, mire ese muchacho, y él no, que él cuida a su hijo, que su manera, que ellos, por ser amigo, no fue padre. Es la palabra que yo he visto en algunos comentarios que le hacen al doctor, lamentamos esta situación, pero él está involucrado más de la cuenta. Adelante, Villalobana. Bueno, Santiago Matías y los demás amigos e integrantes de la plataforma de Alofok Media Group, que hacen, pues, contraparte con el doctor Nastra, le aconsejaban que le diera seguimiento al comportamiento de su hijo, el doctorcito, cosa que Nastra hacía caso omiso, y se enojaba con sus compañeros. Por estos, darles buenos consejos. El Ministerio Público está solicitando un año de prisión preventiva contra el doctorcito por muerte de Joshua Fernández, muerto en un asalto ocurrido, como hablamos ayer, el pasado mes de abril. Vamos a ver las declaraciones, los videos, para recordar, ¿verdad?, todos esos momentos en los que, pues, Santiago Matías y el equipo le hacían la advertencia a doctor Nastra. Señores, varias veces, Santiago Matías, su amigo y su hermano, de Vice Carmona, doctor Nastra, le dijo, le aconsejó, porque lo estaban viendo ya demasiado acelerado. El primero que le dio un consejo fue Díaz y Nabil, que lo veían a la discoteca muy acelerado, y lo veían con coros raros. Porque aquí no se está hablando de que él fue, sino que está vinculado a esa muerte. Porque ahorita, no siendo de algo, metió un coro que sí de algo. Entonces, ahí usted está viendo como él renuentemente no cogía consejo. Porque si... A mí me dan un consejo, un ejemplo. Si yo no estoy de acuerdo con el consejo, yo me quedo callado y lo analizo y lo estudio y después lo descarto si no tengo la fe. O sea, si no me agrada, pero no vengo y hago una discusión. Claro. Porque yo veo mucha gente, me jala a mí la calle, mira, fulano, ¿qué te aconsejo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es? Yo, ok, muchas gracias. Pues son personas que están tomando un minuto de su tiempo pendiente a ti para que tú mejores de alguna forma u otra. Pero el doctor, en varias intervenciones, en el programa que nos estábamos hablando de eso, le mencionaba a el doctorcito y se ponía renuente, que no, que es su hijo, que yo qué. Entonces, él quiso ser más amigo que papá. Los hijos míos no son fáciles. Los dos, la hembria y el varón. O sea, de niñez estoy hablando. Por lo que tiene esos seis, siete años. Pero yo juego en un momento con ellos. Pero ya, espérate. Cuando yo veo que se salen, no, venga acá. Recoja eso. Para que ellos sientan, ¿tú entiendes? Porque si es por Magara, ya ellos habían quemado la casa. ¿Tú entiendes? Porque Magara es una apoyadora. Pero este muchacho, ya con 17, 18 años, que tiene otrocito, ¿verdad? 18 años. Amaneciendo con 18 años y no, es como decía Santiago Matías, pon un seguridad, porque tú te estás buscando. Una compañía, no, el hijo mío va a salir para que ustedes lo escorten. Claro. Y un cajari, no, pues le voy a dar un carro, se lo pone de sombrero. ¿Tú entiendes? Claro, un seguridad que maneje, no mire fulano. Pero yo cuando tengo party, que hago party, llevo 3 y 4. Y de todo, ¿tú entiendes? Porque la impresión es de que la da. El que me quiere hacer un daño a mí, tiene que tumbar el play primero y mide 6, casi 7 pies. Y de la cintura, 9. ¿Tú entiendes? Entonces los pies, no, espérate, que ahora no. Que anda como con 10. Y si ven uno armado, ya creen que todos ellos están armados. Entonces, si usted es una figura del medio, ya usted está cogiendo un sonidito, o un sonido como tiene el doctor, que todo el mundo lo conoce aquí, dentro y fuera del país, ya una figura. Invierte en tu hijo, cuídalo. Mira, papi, nosotros estamos viviendo un momento que tenemos que hacer coro en casa. Si yo voy para presentar para un par, yo te llevo. Pero quédate bien en la casa y tú quieres, si quieres mujeres, te la buscan para noviecitas. Hay una piscinita porque él tiene una casa bellísima, el doctor. Pero discotequeando, así, tan seguido, discotequeando. Si una fuente de ingresos, que es el papá que te está dando, el día que el doctorcito no quiera, o sea, no tenga para pagar, el corillo es el programa y hacen lo que sea para buscar su cuarto. Y yo te apuesto que hicieron eso, esa vuelta, porque no tenían más cuartos. Te apuesto, yo pongo la cabeza a mí en una guillotina, que ellos salían de la discoteca, no, no, no vamos a contar, porque ese es el lema, no nos vamos a contar. Y si en esa vuelta, no vamos a quitar el elto, y allí lo llevamos de fulano. Ese es el sistema de la calle, vamos a quitar los celulares, allí no nos agarran mil pesos, porque cada celular, vamos, vamos, chamaquito en el aire, en bebida, se involucró. Esta cita por lo menos va a tocar seis meses, para eso, que para una gente que no es de la calle, no es carcelero, seis meses son diez años. ¿No entiendes? Seis meses son diez años, para el doctorcito un año, le va a salir cuarenta años, porque él no va a dormir, seis meses sin dormir. Aunque el papá lo va a vaquillar, y son de Villajuana, los tigres, donde lo lleven a él, él va a caer parado, pero va a estar preso. Y nadie lo va a ver con él mismo, va a tener enemigos de por vida. Aunque él no tenga que ver con eso, pero ya está involucrado. Chamaquito, el difunto, el chamaquito tranquilo, estudioso, le ha dejado una pena al sector entero, el sector también tiene tígueres, ah, no, pero fulano está aquí como un príncipe, ah, por él es un chavetazo, y hablamos ahorita. La familia, siempre hay un juzqueado en toda la familia, cada vez que se dio un trago, ah, no, que yo qué, en una fiesta del doctor, no, el hijo tuyo fue qué, ¿no entiendes? Entonces le cambió la vida a su familia, a él. Por ejemplo, un hermano del difunto, el doctor Natra, en tal sitio, está presentando, bebiendo, viene el diablo, el señor reprenda, a programar, tiene un botellazo, que es el papá del asesino, y por regla, tiene que hacer cárcel, doctorcito, porque si lo sueltan, es peor, si lo sueltan, es peor, porque le pueden hacer algo, ah, porque tiene cuarto, lo van a soltar, y por ahí se guían, y donde quiera que lo vean, se le van a hacer, no va a poder estudiar, en una universidad pública, no va a poder seguir su vida, yo lo que quiero, que él le dé una pela, cuando lo suelten, una pela que le den, no una pela, vea, sin vergüenza, como viene el doctor, el doctor viene de lo último, el doctor era agregado a los coros, de sujetos, del lápiz, en esos tiempos, y mira, donde llegó a la televisión, hace una figura, entonces viene este muchacho, por la mala crianza de él, por estar apoyándolo, miren lo que pasó, y lo que dijo el lápiz, en una entrevista, cuando, Brea Fran hizo una entrevista, que hay personas, que llegan a mundos, que no son de ellos, por ejemplo, nosotros, llegamos al éxito, ah no, lo sé sobroso, ya está todo domingo, ya todo el mundo, está bien, ah, ya Camila, en un sentido, ya aunque ella no quiera, ya tiene que ir buscando, tú entiendes, y limpiándose su entorno, su entorno, Aylin, que es su amiga, si ven, los fines de semana, subirla a pasar todo domingo, porque era full, pues yo con los muchachos míos, tienen que irse el lunes, porque ya hay más, entonces ya, va cambiando el entorno, para un grupito, ya todo una altanera, eso estaba pasando con el doctor, o que se pasa de humilde, pero ahora, muchas personas, le están diciendo al doctor, coge ahí, míralo ahí, porque estaban mirando, por encima del hombro ya, el doctorcito, y esa madre, que se ven que son humildes, el muchachito, no tenía ningún arraigo, ni de delincuentes, ni de nada, un muchacho sano, que toda la comunidad, está dolida, el santo domingo entero, ayer, o sea, fue ayer, o el día que lo apresaron, el doctor Natra, fue a buscar, una carta, al equipo de basketball, de Villajuana, a el Mauricio Valle, y el Mauricio Valle, dijo que no, a eso, le dolió mal, donde él mismo, ha aportado, para ese equipo, donde el hijo del juega, ese equipo, y es de su barrio, Villajuana, pero están tan dolidos, en santo domingo, el país entero, con esta muerte, que le dijeron, no podemos darle la carta, claro, entonces, debemos poner un ejemplo, con nuestros hijos, no es que usted, tiene que darle golpe, obligado, es que usted, lo vaya, usted ve a los perritos, cuando usted los cría, hay perros, que entienden más, que los humanos, hay perros, que usted les abre, para allá, y se van, así mismo críe, a sus hijos, mira mi hijo, si son adolescentes, muchachitas, mira, tú no me puedes usar, se va, porque tú tenés estudios, yo sé que te gusta eso, mira, y le pones todo, si ella no entendió, entrale el vape, por boca y nariz, cada vez que tú lo vas a usar, yo lo acecho, y cada vez que la vea con el vape, se lo rompo arriba, porque ya tú le diste, ya tú hablaste como la gente, ve mi amor, yo no quiero verte con vape, y se ve feo, porque yo soy una figura, no quiero que, no me gusta más a mí el vape, por favor, si tú le estás dando todo, a tus hijos, por favor, no me uses eso, si ella es consciente, y tiene su entorno limpio, que no hay no malo, no úsalo, te va a dejar meter esa, porque yo te apuesto, que esos delincuentes, cuando se montan ese carro, que él lo manda a buscar, dicen, doctorcito, nosotros no nos vamos a cortar, nosotros vamos a seguir, con la calle prendida, que es lo que, te va a cortar tu paloma, porque esa es la jerga de ellos, vamos a quitarle los teléfonos, que allí fulano en Villajuana, no lo agarra, pues cinco mil pesos, los teléfonos, porque eso se trata de eso, en los barrios, siempre están los puntos de droga, agarrando los teléfonos, ah, no, mira, no, yo te voy a ir tres mil, ah, pues pásalo, tres mil una botella, eso es lo que pasa, debemos, eh, recapacitar, con nuestros hijos, con los hermanos, con lo que sea, yo tengo amigos, que yo le entro a galletas, cuando lo veo borracho, vámonos para el barrio, porque sé que son problemáticos, no, peleando en los sitios, ey, venga acá, vámonos, no, no, al malo lo he visto yo, con lío, ey, pase eso, venga, y vámonos, tú sabes, y allá arriba, y suegro tuyo, va al único, ven, cállese, vámonos, no entiendes, porque a uno le duele, que le pase algo, uno se levanta a siete de la mañana, uno que trabaja en prensa, a grabar un amigo de uno, entonces eso es difícil, vamos a tomar cartas en el asunto, con lo que es la crianza de nuestros hijos, mi opinión sobre este caso ya. Así mismo, tú sabes que, entendemos también, porque el Mauricio le negó la carta, porque tú sabes que, aparte del doctorcito, también los otros muchachos, pertenecían al equipo, entonces son, son de los asesinos, entonces yo me imagino que, también por eso, por cuidar la imagen del club, y eso, le negaron eso al doctor, al doctor Latra, para llevarla al coaltel para su hijo, entonces es como, ya venimos hablando, de que se presentó el hecho, de que el doctorcito, y el doctor Latra, se buscaron eso, ¿por qué? porque ya al doctor, lo estaban llamando la atención, su mismo entorno, su mismo amigo, como volvemos, vemos los videos, en el mismo en vivo, a lo foco, que ayer presentamos, cuando llamó al doctorcito, que es que tú vas a ser, que tiene que dejar eso, al doctor lo cuestionaban, y él se pone a bravo, no es mi hijo, que si yo que, yo lo creo, hay coge ahí, me entiendes, le dio demasiado libre al verdrillo, sin régimen de consecuencia, y lo apoyaba demasiado, es el hijo único, todo lo gustó para él, lo que él diga, eso es un chamaquito, ya me entiende, con ya, con esa rapidez, que él andaba, bonitillo, a las mujeres, que si yo que, entonces se dejó llevar, de las evitadas, del coro, la juntiña si daña, señores, la juntiña daña mucho, lo que es eso, eso lo compusieron, me entiende, lo involucraron, le hicieron un daño, una palomería, como yo, siendo tuyo, tú me voy a involucrar, en algo que tú sabes, que yo no soy de ahí, involucrado, mucha gente están diciendo, que él sabía, de lo que se iba a hacer, y permitió, que hacía involucro, también al talcita, verdad, que no tenía nada que ver con eso, que yo hubiese sido, el talcita debió de ser más vivo, yo me envalo, con el actuar, tú no sabes, embalado, hablamos, hablamos y ya, y ya hemos ido todo, el doctor, el hijo tuyo, involucro en esto, yo lo que quería, el cual tepa, deligarme de todo, y protección, me entiende, y le digo al doctor, lo que está pasando, mira, esto, esto carajito, atracaron, estábamos ahí, yo no quiero estar ahí, vamos a encontrar, otro día, el doctor, con su influencia, iba a ser, iba a ser, lo que tenía que hacer, para entonces, ese caso, o sea, acá, entonces, ellos, lo que indigna, a las personas, que estaban detrás, de este caso, es que ellos, callaron, entiende, donde este caso, por poco, y se queda así, porque no, 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 nadie le dolía, a Ramón Tolentino, nada más, entonces, ellos sabían, lo que había pasado, y estaban callando, o sea, fueron, cómplices del hecho, cómplices de la muerte, y lamentablemente, el doctorcito, que iba a entrar, a la universidad, este año, y va a verla, a entrar, a una nueva, también, a la universidad, y va a entrar, a una nueva etapa, de su vida, ahora lo estudio, ya la que más, ya estaba quemando, esa etapa de la adolescencia, lamentablemente, va a tener que pasar, en la cárcel ahora, donde todos los gustos, que tenían, no es lo mismo, donde está acostumbrado, a jugar playstation, desde chiquito, y está ahí cómodo, en un cuartel metido, entienden, en el tigreaje, donde, donde, donde ahí, dentro de la cárcel, eso es una jungla de cemento, usted vive el día a día, no es lo mismo, entonces, eso le va a dar, la depresión a él, y lamentablemente, el doctor, en el ascenso, que él va, con la marca, tú sabes que eso, también le afecta muchísimo, ojalá que no, ojalá que la marca reciente, no le devuelvan el contrato, porque ahí si también es feo, porque es que también le afecta, en esa parte laboral, en esa parte económica, y eso es lo que se, ese loquito viejo no entiende, a veces a esa edad, no entienden ellos, tú le vas a dar mil veces, y los chamaquitos, yo lo dije el otro día, le da más estúpida y ridícula, de un ser humano, a los 17 y 18 años, porque tú le dices una cosa, y quieren saber más que tú, no, no es así, y como no es así, si yo lo viví, me da deseo, porque como tú me vas a decir, que no es así, porque quieren saber, más que tú, son rebeldes, entonces a esa edad, hay que, hay que saber hablar, a los muchachos, y a esa edad, ponerle régimen de consecuencia, que ellos sepan, que si ellos ponen huevo, van a tener que pagarlo caro, para que no le pase, lo que le pasó al doctor, que por está, dándole libre al verdrillo, el chamaquito haciendo lo que quería, se involucró con dos delincuentes, y lo involucraron a un atraco, donde hay un muerde, y ahí él tiene que pagar, entiende, donde no le convenía, porque como la hora de la pausa, ok, no, no, por si acaso, bien, mi opinión es bastante concreta, unifica las ambas opiniones de los muchachos, y simple y llanamente, las personas, volviendo al tema de Santiago, y eso que dicen, oh doctor, yo te apoyo, yo te entiendo, no te eches la culpa de esto, que pasa, en parte la tiene, no podemos tapar el sueco con un dedo, porque múltiples veces, como pudimos ver, las declaraciones de Alofo, que en estos problemas de discusiones, en donde, ellos que ven, que a veces cuatro ojos ven mejor que dos, y ven la forma en la que tú estás educando, tu hijo no es por malo, sino como motivo de advertencia, para que tú te preocupes, si le eches un ojo, y atiendas las cosas, que tu hijo está haciendo, volvemos y repetimos la juntinha, mi mamá siempre me lo dijo, anda sola, sepa seleccionar a sus amigos, está bien, que a veces tú te juntas con un grupo de personas, y hay personas como yo, no me dejo influenciar del otro, pero hay otros que sí, se dejan hacerlo, y se dejan llevar, entonces cuando tú andas en ese grupito, 24-7, aunque tú no hagas nada, lo que haga ese grupito, se te pega, porque tú perteneces a ese, si por ejemplo, te ven siempre con ese mismo grupo, a mí, que me ven siempre con Aileen, a Camila y Aileen, para arriba, para arriba, para abajo, entonces Aileen está venta al sitio, y pasó algo, ay seguro hasta Camila andaba sin yo estar ahí, ¿por qué? Porque ya me ven dentro de ese círculo, entonces, ¿qué pasa? Esa parte que mencionaban, de que él fue más amigo que padre, es cierto, está bien, la confianza, fomentar en que tus hijos, te vean como un amigo más, que en vez de contar a su amiguito, sea a ti, que te tenga la confianza, pero hay que saber, lo que es tener un 50-50, en esta parte, porque no se debe depender, lo que es el respeto, y el que yo soy tu papá, y lo que yo te diga esto es, porque el que me va a doler es a mí, y esas edades, como mencionaba Angie, son donde no entendemos, cuando crecemos, y chocamos con la pared, es que agradecemos, y nos damos cuenta de las cosas, como Néstor lo menciona mucho ahora, ya que él es padre, en ese tipo de situaciones, entonces, pasa esto, mencionaba yo con los muchachos, detrás de cámara, de que, si eso pasó hace un mes, y usted es una persona, que estaba errada, según él, como mencionaba el doctor Nastra, en el en vivo, en Alonso, cuando salió, que mencionaba, de que su hijo dijo, que él estaba errado, que él no sabía, que iban a hacer eso, inmediatamente, en el momento, de que esas personas, salieron del vehículo, del taxi, y ocurrió ese hecho, wow, prenda bola, con el taxista, vámonos, llama a tu papá, mira, está pasando esto, yo no sé, lo que está pasando, yo estaba en tal sitio, y estos muchachos, y siempre llaman a mí, pensaron, tal vez por él, por la presión social, de que no, porque tú eres un chivato, porque tú eres esto, si yo lo digo, y como mencionan eso, porque utilizan ademanes, y formas, para embolujarse la mente, y los jóvenes, tienen que abrir su mente, es mejor pasar mil veces, por palomo, mil veces, es mejor pasar por palomo, para no caer así, si le hubiera pasado así, de esa manera, de que hubiera, a mí no me importa, lo que ustedes piensan, y yo me voy, y yo no voy a caer en el top, y no tengo nada que ver, todo esto se hubiera evitado, y ahora, doctor Názar cayó en cuenta, porque ahora, él mismo evalúa, y agradeció, en el programa, y yo agradezco, a la persona me dieron un consejo, que yo no lo vi, porque se enseñan completamente, como dice Año, es tu hijo único, lo más apreciado, lo tuvo joven, trabajó para darle todo, pero a veces, hay que enseñarle, que las cosas se ganan, con sacrificio, y con trabajo, no darle las cosas, tan fáciles, a los hijos, que aprendan a conseguirlo, como ellos lo consiguieron, también, hacer hincapié, como mencionaba Santiago, de que oye, ponen la mente ocupada, ponen un trabajo, eso, cada uno de la universidad, en el podcast, que ellos tienen, que lo invitan, pero casi no muchísimo, no, que yo voy a ver, si me inscribo, vaya a inscribirlo usted, resuelva usted, porque es su hijo, y es por su bien, entonces, este es un vivo ejemplo, para los jóvenes, incluyéndonos, porque todavía no estoy vieja, no tengo hijos, incluyéndonos, de vernos en un espejo, y ver ese tipo de personas, y saber si eso es lo que nosotros queremos, para nuestra vida, estar en ese círculo vicioso, de personas, que lo quieren verte, en el lodo, como dicen, como está el ahora, o si tú quieres progresar en la vida, esa es mi opinión, muchachos, pues dicho todo, vamos a la próxima,